En 2004, el mundo estaba en revuelo. Las cosas parecían demasiado pesadas. Películas como United 93 y World Trade Center estaban en producción, pero ninguna película de esa época trató con los efectos posteriores del 11 de septiembre. Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, hicieron una de las primeras películas que abordó un mundo post-atentado. Y lo hicieron con marionetas. Creo que nos hacemos la misma pregunta que el estudio cuando le dio luz verde a Team America, World Police. ¿Qué tan difícil es hacer una película con marionetas? ¡Apriten sus hilos mientras preguntamos qué pasó con esta película! Trey Parker y Matt Stone eran dos estudiantes universitarios de Boulder, Colorado, que compartían su amor por Monty Python y el humor provocativo. Cuando rodaron su primera película, Cannibal The Musical, que trataba sobre el antropófago real Alfred Packer, se realizó con 100 mil dólares y terminó siendo un éxito underground gracias a la famosa distribuidora Troma Entertainment. Tras el éxito de Cannibal, el dúo hizo las maletas y se trasladó desde su tranquila ciudad a la ruidosa ciudad de Los Ángeles. Parker y Stone presentaron varios proyectos, pero ninguno despegó. Así que volvieron a encargarse ellos mismos e hicieron Orgasmo, una película sobre un misionero mormón que se convierte por error en estrella porno. La película, financiada en parte por una empresa japonesa de porno, se estrenó en el Toronto Film Festival, donde fue adquirida por la distribuidora independiente October Films. Debido al tema que trataba a su distribución independiente, la MPAA le impuso la clasificación NC-17, sin explicación alguna. Este sería el primer encontronazo del dúo con la MPAA, pero no el último. Durante esta época, un cortometraje animado que Parker y Stone habían hecho en la universidad circuló por Hollywood. El director de Fox, Brian Graydon, era fan del corto y le encargó al equipo crear otro corto animado para enviárselo a sus amigos y familiares en las fiestas. Esto llevó a la creación de Jesus vs. Santa, o como se conoce comúnmente, The Spirit of Christmas. Con todos hablando del que se convertiría en el primer video viral de la historia, Parker y Stone asistieron a varias reuniones de presentación para un posible programa de televisión. Luego, el canal de cable Comedy Central les ofreció 300 mil dólares y así nació South Park. South Park fue un fenómeno instantáneo, recaudando más de 150 millones de dólares en ventas de merchandising, solo en el primer año. Con ese éxito, el siguiente paso lógico era una película. Lidiar con un estudio de cine fue algo a lo que tuvieron que acostumbrarse. Paramount presionaba constantemente al dúo para que la película fuese PG-13, diciendo que esa clasificación traería más dinero, pero Parker y Stone no cedieron. El par tuvo varios conflictos con la MPAA en esta película, sobre todo con el título original, South Park All Hell Breaks Loose. Luego cambiaron el título a South Park Bigger, Longer and Uncut, con el que curiosamente la MPAA no tuvo problemas a pesar de su implicación fálica. La película mantendría su clasificación NC-17 hasta dos semanas antes del estreno, cuando Paramount llamó a la MPAA y les dijo, realmente necesitamos que esta película sea clasificación R y sin ninguna modificación, la clasificación fue cambiada. Siempre molestó esto a Parker y Stone porque con orgasmo la MPAA la clasificó NC-17 y no cedieron. La película de South Park fue un éxito comercial y crítico, e incluso fue nominada a Mejor Canción Original por Blame Canada en los Óscares. El legendario Robin Williams la cantó en el escenario de la ceremonia. Siempre subversivos, Parker y Stone se presentaron a los Óscares con vestidos y hasta las chanclas de LSD, como Parker reveló años después. Y todo ese éxito nos lleva finalmente a Team America World Police. Cuando hay drama detrás de las cámaras en las películas suele ser por choques de ego, diferencias creativas o actos divinos que interfieren con la producción. Pero el mayor problema que tuvo Team America fue simplemente que nadie pensó que hacer una película de marionetas sería tan difícil. Después de pasar por tantos problemas para hacer la película de South Park, Parker y Stone estaban contentos de seguir con el programa de televisión. Pero un día, mientras estaba aburrido, Trey Parker vio episodios viejos de la serie de marionetas Thunderbirds de Jerry Anderson. Parker pensó que el show era cómicamente malo y decidió llamar a alguien para preguntar por los derechos, solo para enterarse que Jonathan Frakes de Star Trek The Next Generation estaba a punto de hacer una versión live action de la serie. Ahora Parker quería hacer una película de marionetas. Un día, mientras trabajaba en South Park, leyó en la prensa que 20th Century Fox había comprado la película de desastres naturales de Roland Emmerich The Day After Tomorrow, la cual se basaba en el calentamiento global. Parker se lo contó a Stone y ambos se rieron de lo absurdo que era. Poco después, Parker pudo conseguir una copia del guión de The Day After Tomorrow y pensó que era gracioso sin proponérselo. A él y a Stone se les ocurrió la idea de recrear el guión usando marionetas. Querían llamarla The Day After The Day After Tomorrow y estrenarla un día después de que The Day After Tomorrow se estrenara en cines. Pero cuando se informaron para llevar a cabo su plan, chocaron contra la dura realidad. No había ninguna manera legal de hacerlo, pero estaban decididos en hacer una película con marionetas. Y ya tenían su objetivo. Películas de acción al estilo The Day After Tomorrow y las producciones de Jerry Bruckheimer, con la influencia adicional del malísimo clásico de 1982 Megaforce y su secuencia boba de la moto voladora. Inicialmente, Paramount se preocupó y con razón por la rentabilidad de una película de marionetas con clasificación R, pero aceptó financiar la película. Primero, Parker y Stone trajeron a la escritora de la película de South Park, Pam Brady. Luego, sabiendo lo diferente que sería esta película de todo lo que habían hecho antes, se dieron cuenta que necesitaban un director de fotografía experimentado. Trajeron a Bill Pope, el genio responsable de la trilogía de Matrix y Spider-Man 2 de Sam Raimi. Pope le había dicho a sus agentes que estaba cansado de trabajar con espectáculos de gran presupuesto con pantallas verdes, y después de reunirse con Parker y Stone, encontró lo que buscaba. Parker y Stone recurrieron a los renombrados hermanos Kyodo para construir las marionetas. Eran famosos por su trabajo en Killer Clowns from Outer Space y Critters, y Elf de Jon Favreau. Los hermanos trabajaron con Parker y Stone en un episodio de su programa de televisión That's My Bush, y se reunieron sin pensarlo. Una vez que empezaron a trabajar en la película, se dieron cuenta de que iba a ser más difícil que cualquier otra película que habían hecho antes. Cada marioneta fue construida meticulosamente, se necesitaron casi 5 cabezas mecánicas complejas y 80 cuerpos para representar a los 300 personajes. La producción comenzó en mayo del 2004, y el estreno estaba previsto para octubre de ese mismo año. Cinco meses más tarde, Parker y Stone tenían la intención de rodar durante siete semanas en total, con una pausa en medio para trabajar en la octava temporada de South Park, pero como dice el dicho, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Antes del rodaje hicieron un ensayo para ver cómo irían las cosas, y se enteraron que para rodar la película tendrían que construir varios puentes elevados para que los titiriteros pudiesen trabajar, así como también agujeros en el suelo para más titiriteros y luces. Las siete semanas que tenían asignadas para el rodaje no fueron suficientes, lo cual les obligó a casi duplicar el calendario. Ya iniciado el rodaje, el equipo había crecido exponencialmente hasta llegar a unas 200 personas, y cada marioneta requería cuatro titiriteros diferentes para diversas maniobras. También tuvieron problemas con las limitaciones de las mismas, ya que no podían hacer muchas cosas y obligaba a reescribir el guión constantemente. Originalmente el guión tenía más chistes, pero Parker se dio cuenta de que no funcionaban, y lo gracioso era ver cómo estos personajes se tomaban todo muy en serio. Otro imprevisto fue el montaje de las cámaras. Debido a la altura de las marionetas y los titiriteros, no podían filmar ángulos bajos porque la cámara revelaría que no había techo. Tampoco podían filmar ángulos altos porque los hilos de las marionetas destacarían más en cámara. Las marionetas tampoco podían caminar de forma realista, lo que significaba que cada toma necesitaba mucho más tiempo. Algunas tomas necesitaron más de tres horas para montar la cámara y que los titiriteros calcularan sus movimientos. Parker y Stone no solo se enfrentaban a la pesadilla logística de filmar una película de marionetas durante el día. Por la noche trabajaban en South Park, y en ese momento también trabajaban con el futuro dos veces ganador Egot, Robert López, en la obra The Book of Mormon. Con todo ese trabajo simultáneo, Matt Stone diría más tarde que mientras hacía Team America, vivió el peor momento de su vida. Dijo que trabajaba 20 horas al día, tomaba pastillas para dormir y luego bebía café para mantenerse despierto. En una entrevista con Entertainment Weekly, Stone dijo, Tengo tantas ganas de terminar esta película. Es en lo único que pienso cada segundo, cada día. A la m... esta película, yo me voy. Parker hizo eco de esto y dijo en una entrevista, Podrías amenazarme con matar a mi familia, pero aún así no haría otra película de marionetas. Para empeorar aún más las cosas, Parker, Stone y el productor Scott Rudin estaban haciendo la película sin cobrar. Para que el proyecto obtuviera luz verde, el trío renunció a sus salarios iniciales. Cuando el presupuesto se disparó, se vieron obligados a renunciar a cualquier acuerdo. Parece que tenían razón. El concepto original de la película era sobre un grupo de actores que tomaban el control de la Casa Blanca para vender Norteamérica al resto del mundo. Pero una vez que el país entró en guerra con Irak, eso cambió y vieron la oportunidad de ridiculizar a los actores serios que estaban siendo entrevistados sobre la guerra en los programas de noticias en vez de los líderes políticos del exterior. Nadie estaba a salvo de su ira, ni siquiera el superfan de South Park y actor invitado, George Clooney. Parker dijo, no íbamos a ser hipócritas y decir, bueno, no nos metemos con George, es nuestro amigo, no. Más tarde, Clooney comentó que se habría ofendido si no hubiese aparecido en la película. Incluso Alec Baldwin, que es conocido por ser controversial, se tomó con humor los chistes. Incluso Matt Damon, la celebridad que ha tenido el impacto más duradero en su nombre desde el estreno de Team America, se lo ha tomado todo con humor. Al principio no entendía muy bien por qué su personaje solo era capaz de decir su nombre de esa manera particular. Pero luego entendió el chiste cuando Parker le explicó que su personaje iba a ser inteligente y encantador, pero los cineastas se dieron cuenta de que la marioneta parecía deficiente mental, así que cambiaron al personaje para que solo dijera esas palabras. Por supuesto, no todo el mundo estaba contento por su representación. Antes del estreno, Sean Penn envió una carta a Parker y Stone en la que los reprendía y firmaba, váyanse a la... Sean Penn. A los dos les hizo mucha gracia porque todo lo que Penn escribió en la carta era casi sin querer, literalmente, lo que la marioneta dice en la película. A los creadores les hubiese encantado saber si Kim Jong-il, dictador norcoreano y célebre cineasta, vio la película, pero tuvo la última carcajada al llevárselo a la tumba. No olvidemos las increíbles canciones. Parker creció con un amor por el teatro musical y esa admiración está impregnada en todo lo que hace. En Team America, la música se convierte en otra herramienta para que Parker ensalce el melodrama cursi de las películas de acción con sus power ballads y su espíritu indomable, con canciones como Montage, The End of an Act y, por supuesto, Mary Coughkeye, parecen canciones de éxitos taquilleros. Como ocurre con todas las películas de estudio, los ejecutivos son los primeros en verlas para tener una idea de la comercialización y ver el producto de su inversión. Cuando el estudio vio Team America, las luces se atenuaron y comenzó la película. La primera toma fue de una marioneta de aspecto descuidado sobre un fondo horriblemente pintado. Al ver esto, un ejecutivo del estudio gritó, ¡Nos jodieron! Por supuesto, luego la toma se aleja para revelar un mundo de marionetas más elaboradas. Parker reveló que filmó la apertura de esa manera para molestar a los ejecutivos. Como suele suceder con todas sus películas, Team America recibió originalmente una clasificación en S17. Incluso con marionetas, la MPAA todavía tenía problemas con las escenas de sexo. Parker editó y volvió a presentar la película nueve veces antes de que la MPAA bajara la clasificación de la película a una R. En total solo fueron eliminados 45 segundos, pero cualquiera que haya visto la película sin editar sabe que esos 45 segundos son magníficamente obscenos. Más tarde, Parker y Stone admitirían que hicieron la escena de sexo muy gráfica para distraer a la MPAA del resto de la película. Señalaron que la MPAA se preocuparía mucho más por la escena de sexo que porque le vuelen la cabeza a alguien. Team America World Police se estrenó el 15 de octubre de 2004 en tercer lugar detrás de Shark Tale y Friday Night Lights. La película terminó recaudando 51 millones de dólares globalmente con un presupuesto que había aumentado a 32 millones. La recepción de la película por parte de la crítica fue muy positiva. La mayoría de los críticos apreciaron la sátira de la cultura hollywoodense y las tácticas extranjeras agresivas, mientras que otros como Roger Ebert no entendieron el chiste. Con el paso de los años, la película ha adquirido un estatus de culto y mucha gente ha descubierto la versión sin editar en DVD. Quentin Tarantino la considera una de sus películas favoritas y varias publicaciones la han incluido entre las 10 películas más graciosas de la historia. Desde el estreno de Team America, Trey Parker y Matt Stone han ganado los premios Tony y Grammy por su obra de teatro The Book of Mormon, que ha recaudado más de 500 millones de dólares hasta la fecha, convirtiéndolo en uno de los musicales de Broadway más exitosos de todos los tiempos. Más grande que Cats. Y South Park sigue siendo uno de los programas más inteligentes y relevantes de la televisión. Puede que Team America se haya ganado la reputación de ser la película con marionetas fornicando o con una marioneta vomitando, que se convirtió en un meme de internet. Pero es mucho más que eso. Es una sátira sobre celebridades abarcando temas serios, una declaración sobre la política exterior de Estados Unidos y una muestra de posiciones sexuales dignas del Kamasutra. Parker Stone no se han atrevido a hacer otra película desde su atroza experiencia con Team America, pero parece que después de 17 años van a ponerle fin a esa moratoria. Al parecer están trabajando en adaptar The Book of Mormon a la gran pantalla y Parker ha dicho que tienen ideas realmente geniales para otras películas que no están relacionadas a South Park. Podremos ver finalmente otra película de Trey Parker y Matt Stone. Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos y activa la campana para ser notificado cuando subimos un video. Somos una compañía independiente y agradecemos tu apoyo, Kyle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.